Hola amigos, que tal, como están. Un creador de accesorios limiteds, estará lanzando los ojos rojos, completamente gratis. Y el creador ha puesto unos requisitos, para poder lanzarlo. Tan pronto se llegue a la meta, nos mandará el día, la hora y la cantidad de copias que vendrá. Estaremos atentos a su twitter para más información. Que tengan mucha suerte amigos. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.